¡Gad! Niños, a ver, es que yo no entiendo por qué quieren que nos hagamos socios del tal club este, del nuevo milenio. No, porque es el lugar de moda. Hay piscina, discoteca, juegos y biblioteca, todo lo que no tenemos acá. Niños, les prometemos que algún día, no muy lejano, van a tener eso y mucho más. ¡Ay, la próxima semana más cuentachistes! Ay, ma, piénsalo. Nosotros hemos sido súper buenos hijos, súper buenos estudiantes. Súper buenas personas. ¿No crees que nos merecemos ese regalo? Ay, mis angelitos, ustedes se merecen eso y muchísimo más. El problema es que ese club es carísimo y en este momento no estamos muy bien de dinero. Ay, igual nunca hemos tenido dinero. Si nos afiliamos a ese club, la vida nos puede cambiar. Sí, mami, tú puedes dejar de ser tan gruñona. Y pa, piénsalo. Tú puedes dejarte hacer jingles aburridos. Ah, por favor, vuélvanse socios de ese club, ¿sí? Por favor. Bueno, les prometemos que vamos a hacer la llamada para ver qué se necesita para entrar a ese famosísimo club. ¡Sí! Claro que sí. Entonces me dice que la señora Brunilda Zapata viene hoy para hacernos la entrevista, ¿verdad? Claro que sí. Acá la esperamos. Muchas gracias. ¿Qué más te dijeron? Bueno, mi amor, mi flaquita, dijeron que nos tenemos que mostrar como una familia ejemplar. Ay, no perdimos. ¿Qué? Ay, era una bromita. En fin, dijeron que esta señora viene a las tres de la tarde a hacernos la entrevista, que no podemos cancelar la cita, que si la cancelamos de una no rechazan en el club. ¿Y por qué? Ay, mi amor, pues porque eso demuestra el compromiso y la seriedad de la familia con respecto a eso. Ay, niños, eso no es un club, es un reformatorio. Angelitos, ignoren el comentario. Vamos a alistar la casa, a ponernos hermosos para que todo salga perfecto esta tarde. Porque esa entrevista no la ganamos porque no la ganamos. ¡Sí, mamá! ¡Porra, porra! ¡Vaya! ¿Cómo? ¿Que esta tarde viene una mujer a esta casa a hacerles una entrevista para ser los miembros del Club Nuevo Milenio? Sí, así es, Aurelio. Por eso todos estamos limpiándole a casa para que se vea linda. ¡Guau! ¡Qué casualidad, oiga! Es increíble, yo estaba a punto de hablar con tus papás para que nos hiciéramos miembros de ese club. ¿Nos? Me suena a batallón. Tú no puedes ir a ese club. ¿O qué? ¿Se te olvidó que Kepa te está buscando? Ay, maldición, si llega a cagar. Tienes razón. Ese que payaso me tiene neutralizado. No puedo salir ni siquiera a la esquina a comprarme un pinche perro caliente. Ay, no, Aurelito, pero no te preocupes. Que mientras nosotros vamos al club y nos divertimos, tú puedes quedarte aquí en la casa. Pero haciendo oficio. Maldición, ciega. Karkar, si yo no puedo ser miembro de ese club, nadie en esta casa podrá hacerlo. No me la voy a pasar horas y horas y horas como soy la... Soy la que lava, soy la que plancha aquí, perdiendo el tiempo mientras ellos se divierten. Voy a evitar que esa entrevista se haga cueste lo que cueste y ya sé cómo. Ay, mi amor, me alegra tanto ver a los niños tan felices. Y ¿sabes qué? Yo creo que ellos tienen toda la razón. Ese cuento de inscribirnos en el club nos va a hacer muy bien a todos. Sí, yo sé que sí, pero ¿sabes qué? Se nos olvidó contarle a alguien. ¿A quién? Te doy una pista. Es un lobo rojo de peluche que habla y se llama Aurelio Echeveroni. Ay, amor, tienes toda la razón. Ay, no le hemos dicho nada a Aurelio, pobrecito, y no va a poder venir con nosotros. ¿Sabes qué, Santi? Tenemos que hablar con él, explicarle todo y, bueno, pues así no se va a sentir mal, ¿no? Yo voy a hablar con él entonces. Yo sé que él no va a poner problemas, lo va a entender. Eh, 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 a ver, Santi, tú deberías ser un padre ejemplar. ¡Santi! ¡Santi! Bueno, mis angelitos, entonces, ¿están listos para recibir a la representante del club? ¡Listos, querida madre! Ay, niños, por favor, no se tienen que sobreactuar. Solo tienen que ser como ustedes son. Espontáneos. ¿Aló? ¿Aló? Nena. ¿Por qué diga? Mónica. Sí, mire, le habla el doctor Arbeláez. Sí, mire, lo que pasa es que es para informarle que su mamá está aquí en la clínica internada. Sí, la clínica de siempre. Y está varada porque no hay presupuesto. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué le pasó? ¿Está bien? ¿Está muy grave? Señora, yo le respondo una sola pregunta. No cuatro a la vez. No sea abusiva. No, lo importante es que venga lo más alto posible a la clínica. Y apúrele. Estoy botada. ¿Aló? ¿Aló? Niños, yo no voy a poder estar cuando venga esta señora. La abuelita está en la clínica. ¿Cómo? Soy un genio regenio de la actuación. Debería estar en Hollywood. Y no aquí con estos traidores, gal. Aurelio, tengo que contarte algo que decidimos hace un rato con los niños. Ay, por favor. Melissa ya me lo contó absolutamente todo. Que les vaya bien. Chévere por ustedes. Los felicito. Que les vaya bien. Que les despiche un tren. La bendición. Yo mientras tanto me voy a quedar aquí viendo televisión. O tal vez haciendo palomitas de maíz cuando no perros calientes. Y lo mejor de todo es que como... Yo no estaría tan segura, Aurelio. ¿Por qué lo dices, Moni? Santi, mi amor, mi mamá está hospitalizada. Yo no voy a poder estar en la entrevista esa. ¿Cómo? Sí, amor. Tú quédate con los niños y si cualquier cosa yo te llamo, ¿vale? Este plan me salió a las mil marbillas. Me les tiré la entrevista esta tarde. Con mi mamá por fuera no vamos a poder ser socios del nuevo Club Milenio. Ay, vale, por favor. Aurelio, lo más importante es que la abuela esté bien. Meli tiene toda la razón. Cuando venga esta señora le explicamos lo que pasó y punto. Pues si ella acepta que Mónica no esté bien y si no, nos olvidamos de eso. Llegó la representante. Hola, Messi. Es usted. Ay, qué alegría. Sí, soy yo. ¿Cómo les parece? Qué buenos ojos tienes, flacuchenta. Cheguín, necesito un favor tuyo. Señor. Hola a todos. Soy Brunilda Zapata, representante del Club Nuevo Milenio. Disculpe, señora, si vino a pedir un favor, yo llegué primero. ¿Perdón? Mucho gusto, Santiago Sánchez. ¿Y la señora es...? Es Mónica López, nuestra mamá. Ya entiendo, usted es la mamá bromista de la casa. Ay, qué buen chico. Mucho gusto en conocerla. No, señora, usted se que oiga, yo no soy. Me alegra mucho que estén reunidos todos, porque vengo de descalificar a dos familias cuyas mamás no estaban. Podemos empezar la entrevista. Sí, 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 claro que sí, claro que sí. ¿Cuál entrevista? ¿Y la Lita mandó a un periodista o...? Me encanta su sentido del humor. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Empecemos la entrevista de una vez. Siga, doña Brunilda. Niños, atiéndala, por favor. Yo voy a ir un momentico con Karen... Con Mónica. Ya vengo, atiéndala. Vamos, Mónica. Adelante. 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 Santa Lobita bendita. Presentaron a Karen como a la mamá. No creo que mi diosa del Chaira acceda a seguir esa mentira. Santa Lobita bendita, ahí viene. Ay, Tiaguín, Tiaguín, ya. A ver, ¿me puedes explicar cómo es eso que soy tu esposita? Karen, lo que pasa es que Valentina se asustó porque Mónica no iba a estar para la entrevista. Y por eso fue que dijo lo que dijo. Ajá. ¿Y por qué es tan importante esa entrevista? Porque de esta entrevista depende que nos acepten en el Club Nuevo Milenio. ¡Ah! Tiaguín, eso es buenísimo. Lali, tú me ha contado que ese club es de lo máximo. Sí, así es. Pero si falta un miembro de la familia, no descalifican. ¿Y tu mujercita? ¡Ah! ¡Por fin, Tiaguín, tan divino! La echaste para que yo fuera tu esposa. ¡Ay! No, no, no. No, no, no. Ella tuvo que irse porque su mamá estaba enferma. Por eso te pido que sigas el juego, ¿sí? Mira, su mamá solo por la entrevista. Pídemelo. De rodillas. Acépto, Tiaguín. Encantada de ser tu esposa, aunque sea por un rato. Ok, vamos a llevarle algo de tomar a esta señora, ¿sí? Vamos. Karen de Sánchez. ¡Ay! Santalobita bendita, mi diosa del Chaira resultó ser más mentirosa que yo. Tengo que avisarle a la representante como sea, sobre todo sin que se dé cuenta de que soy yo. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¡Locas! ¿Y entonces ustedes se las llevan bien con sus papás? Sí, 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 así es. Pero no con las hermanas bocones. Aquí les trajimos a la bebidita que preparó Mónica. Con mucho amor. Bueno, y nosotros los dejamos a solas para que hablen. Gracias, mis amores. Bueno, vayan a las habitaciones, estudien, lean, hagan algo. Y mientras nuestro papacito y yo atendemos aquí a la señora Brujilda. Ay, Brujilda, estamos en confianza. A ver, amores. Vamos. Divino. A leer todo. Ay, mi preciosa, mi pioja. Mi hermosa, linda. Es mi consentida. Bueno, empecemos. No, no, yo no voy a permitir que esa traidora, oportunista, aprovechada, siga siendo de mi mamá. Meli, espera. La entrevista no va a durar mucho, dale un chancel a bruja. Digo a Karen. En unos minutos se va a ir y nosotros seremos socios del club. Que no, no, ya les dije que no y punto. Voy a irle a contar todo a Brujilda, ya. Meli, Meli. Yetta, Meli, Yetta, Meli. Necesito vitaminas cerebrales. No se me ocurre absolutamente nada para decirle a esta señora que le están mintiendo. ¡Ya! ¡Suélteme! Un momento, chicos, ¿qué? ¿Le siguieron jalando a la lucha libre o qué? No, Aurelio, es que Meli le quiere decir a Brujilda que Karen no es nuestra mamá. Wow, esta situación me conviene. Ah, pero eso a mí me parece justo si yo estoy de acuerdo con Meli, ¿sí? Aurelio, ¿eres un lobo o un sapo? ¡Mejor cállate! ¿Qué? Ay. Ay, Valentina, ¿sabes qué? Eres una mentirosa. Hay que rescatar la honra de Mónica. Ven, flaquita, ¿está detrás de mí? No. Es bien, venga para acá, venga, venga, papito, venga. ¡Venga, papito, venga! Son una familia ejemplar y creo que son candidatos ideales para pertenecer al club Nuevo Milenio. Ay, Bruni, es tan divina. Gracias, pues. Creo que por eso ha funcionado nuestro matrimonio, porque mi tía Gin y yo nos hemos preocupado por inculcarle valores, el amor, que se nos nota, el respeto para los demás. Suéltame, Nano, voy a hacer que te dé más rin y tíste la que tienes. ¡No me digas, Nano, flaquicheta! Y tú de qué te rías, Valentina, caquetona. No me digas caquetona, huesuda. Los niños están peleando. No, 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 para nada. Están ensayando una obra de teatro del colegio, sí. Sí, Bruni, no te preocupes, todo está bien. Mi amor, voy a hablar con los niños para que sigan ensayando, pero más tranquilos, no tan fuerte. Chao, mi amor. Ay, te amo. Ya vengo. Tengo entendido que su esposa es psicóloga. Ah, sí, así es. Pues yo también. ¿Y sabe qué? Me muero de las ganas por saber cómo es la relación con sus niños. No, pero no es necesario. No, no, no es... ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, te volviste loco! ¡Ay, ay! Maldición, si es que ustedes son igualitos a su mamá, ¿no? Digo, igual de salvajes. Niños, ¿qué es lo que pasa? Es mi diosa del Chairá, en vivo. Maldición, si ya tengo que hacerme el muñeco. A ver, muchachitos, ¿me pueden decir qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el alboroto? Que Meli le quiere decir a Brunilda que tú no eres nuestra mamá, por eso la amarré. Claro, es que es un lío tener una hermana zapa. ¿Sí? Pues si no me sueltan, voy a gritar para que ella suba y se dé cuenta de todo, ¿cierto? ¡Ay! Pues no, porque te tengo amarrada la boca. ¡Mierda! ¡Ay, ya, brusca, no! Suelta eso, Valentina. Suelta eso. Igual de salvajes a la mamá, por Dios, tu cosa. Que me pases eso de aquí. A ver, suéltame. ¡Ey, qué está pasando aquí! Piojita linda, dame ese trapito, mi amor. Su esposa está amarrando a su hija. Eso es maltrato infantil. ¡Ay, Dios mío, qué ira, no lo puedo creer! Mi mamá no estaba enferma, lo que significa que fui víctima de una broma de muy mal gusto. ¡Ay, Dios mío, pero tarde o temprano voy a averiguar quién me la hizo! ¡Eh, Brunis! No te has dado cuenta, es que... Estamos ensayando la obra de teatro. Y como eres de vaqueros, ¡sujétalos! ¡Vamos! Eh, Melissa y el peluche son los malos. Sí, nosotros somos los buenos. La ley. La ley. No, 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 eso no es verdad. Silencio, Robancos. ¡Fabuloso! Son unos actores realmente fabulosos. Santiago, su familia es... ...perfecta. Sí, son todos histéricos. Digo, histriónicos, histriónicos. Bueno, sigan ensayando, niños. Vamos. ¿Se fue mi diosa del Chaira? ¡Ay, Santa Lobita bendita! ¿Por qué no abrí mi hocico? ¡Felicitaciones! Son una familia encantadora y deben pertenecer al club. ¡Ay, qué felicidad, mi amor! Ahora sí vamos a encargar a nuestro próximo bebé. ¿Buenas? ¡Ay, buenas! Usted debe ser la representante del club. No, Milenio Brunilda, ¿verdad? Mucho gusto, soy Mónica. Y ella es... ¡Ay, Bruni! Ella es la vecina metida, abusiva. Siempre llega aquí sin permiso, pero es querida. Ves, yo te presto lo que necesites. La casa es tuya. ¡Qué casualidad, dos Mónicas! Señorita, ¿tiene usted unos vecinos que se aman de verdad? ¡Son encantadores! Ay, Sebastián, por esta amistad que nos une. Por favor, mira, aflójame este nudito que me está atajando la sangre del Miple. Ay, bueno, está bien, pero no entendés hacer nada. No hay nada. Ven, acércate. Acércate. Cayeron en la trampa de mi increíble y fresco aliento. No hay de escapar, Nena, ayúdame. Sí, sí, sí. Vamos, Aurelio, vamos a contarle todo a Brunilda. Sí, eso es para que vean que con Aurelio Cheverón y el más astuto nadie se mete. Nadie se mete. Listo, vamos, zapándonos por el camino. Ya que usted es la vecina y los conoce tan bien, ¿me podría decir qué piensa de la familia Sánchez López? Claro que sí. Ellos dos son... ¡Ah! ¡Que no! ¡Ya! ¡No voy a decir ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mamita, ¿qué pasa? ¡Ah, pasó algo terrible! ¿Cómo así que mamá? Santiago, ¿usted tiene dos mujeres? Exijo que se me explique qué está sucediendo. Doña Brunilda, lo que pasa es que usted fue víctima de un engaño mío. ¿Qué? Sí, sí, lo que pasa es que mi mamá es Mónica, no Karen, la vecina metiche. Y pues, yo tenía miedo de que al no estar mi mamá descartara la posibilidad de ser socios del club Milenio. Y efectivamente eso va a suceder. No van a ser miembros del club. Ay, pero... Doña Brunilda, es que lo que pasa es que mi abuelita estaba enferma y no podíamos... Lo siento mucho, pero no puedo permitir esa clase de comportamientos. Permiso. ¡Adiós, Brunilda! Mi amor, ¿qué le hacemos a los niños de almuerzo? ¡Ay! ¡Ay, Karen! Bessis, disculpa. Me creí mi personaje. ¿Ya se acabó la obra? Pero encantadísima en ser tu esposa, Téaguin. Cuando necesiten, me avisas otra vez. Bueno, me voy. ¡Chao! ¡Brujilda, otra! ¡Ven acá, Karen! ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Hola! ¡Mamá! Bueno, mórame. Yes, yes, y otra vez yes. ¡Órale, Chavaroni! Necesito hablar muy seriamente contigo. Eh, 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 ay, ay, chicos, mis condolencias. Lo siento, porque no fueron admitidos en ese club. No es de eso de lo que quiero hablarte. ¿Ah, no? Quiero hablarte de la broma que me hiciste sobre mi mamá. Eh, broma, pero, 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 ¿de qué están hablando? De que sigo hablando, Aurelito, resulta que para tu mala suerte, yo estuve revisando acá en mi celular el número del que me habían llamado. Y, ¡oh, sorpresa! Era de aquí, de esta casa. ¿Y sabes qué? Ahora que me pongo a atar cabos, el médico tenía una voz un poco lobuna. Y eso quiere decir que tú fuiste el que llamo, ¿verdad, Aurelio? ¡Confiesa! 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 ¡Ah, sí, pues sí! Ya sabes, entonces, ¿para qué preguntas? Pues, sí, sí, sí. ¿Y yo? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y por qué lo hiciste, Aurelio? Pues, ¿por qué? No quería que se metieran a ese club, porque yo me quedaría solita. Pues, no te preocupes, Aurelito, porque vas a estar bastante acompañado, ya que desde ahora vas a tener que hacer que los niños se sientan como en el club, por lo que queda del año. ¿Entendido? Un momento, un momento, un momento, yo soy un lobo, no soy un marrano, ¿por qué me cogen de marrano? Aurelio, desde hoy comienzan las labores en el club Sánchez. Santa Lobita bendita, ¿por qué no dejé que se fueran para ese club? ¡Chabela! ¡Chabela, Chabela! ¡Chabela! 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 ¡Chabela!